Música A poco ya de Semana Santa, hoy vamos a hacer un viaje de Granada a Sevilla en un ensayo y vais a vivir con nosotros todo lo que es ese viaje, así que como no es lo mismo contarlo que vivirlo, nos vamos a Sevilla. No sé, me dan el día, ni por las tardes, que se me olvida de respirar, vente, donde me siento mejor, tengo la mañana. Pues el que nos ha atendido ha sido, era costalero, hoy es costalero del paso de resurrección aquí en Granada y la verdad que nos ha regalado unas cuantas botellitas de aceite que luego en el bocadillo de la carne me echar después del ensayo lo probaremos. Bueno, vamos por Loja ahora mismo, llevamos unos treinta y pocos kilómetros. Pues vamos a pasar ahora mismo a la provincia de Málaga y nada, todavía nos quedan bastantes kilómetros para llegar a Sevilla y aunque ya estamos casi a veinte, a diecisiete días de la Semana Santa, la verdad que el cuerpo se resiente sobre todo en estos viajes, ¿no? Pues vamos a pasar ahora mismo a pegarte un ensayo de tres horas y pico y luego volver a Granada pues tiene un esfuerzo pues que mucha gente conoce y otra desconoce y nada, vamos a hacer doscientos y pico kilómetros para que todos viváis como se vive un ensayo de Granada a Sevilla. Te quiero tanto que un simple ruido intermitente me estás matando muy lentamente mi interferencia y mis emociones yo no controlo las sensaciones que a mí me llegan tan de repente yo voy nadando contra corriente comunicando y comunicando te quiero mucho y te quiero tanto que sin tus besos me moriría y hasta los anillos se me caerían de esos dedos que rozan tu cuerpo, tu cara y tus cabellos ¡Ay, yo no puedo! ¡Ay, yo no puedo! Pues acabamos de entrar en la provincia de Sevilla y como ya es tradicional, la gente de fuera que, bueno, entramos en Sevilla pues como escucháis, pues ponemos una marcha de fondo, en este caso, como no, presentación al pueblo y vamos ahora a pasar por Aguadulce, llevamos una hora y media de viaje y como veis, pues aquí estamos echando el rato solo porque decidir que voy solo en el coche y nada, pues nos quedará otra orilla para llegar a la tierra de María Santísima. ¡Suscríbete! 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 Pues venía pensando yo en el tema del tiempo y a 16 días de la Semana Santa el tiempo que está siendo no es un poco normal como veis, el atardecer que estoy viviendo ahora mismo, pues estamos cerca de Aral y el atardecer, pues ya lo veis como se está viviendo y que es un atardecer, digamos, de noche de domingo de Ramos cuando ya está prácticamente Sevilla metida en su pasión y nada, aquí estamos en el coche, quedará una media hora larguilla y nada, aquí os voy a dejar con las marchas de la presentación al pueblo y con este atardecer desde la carretera, desde la A92. ¡Suscríbete! 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 Hay río de argón, cielo de abril y el perfume de su calle Vuela una canción que el aire se llevó y el amor hasta la fuente Sevilla Bueno pues como veis ya hemos llegado a Sevilla, el puente Triana Ya estamos en Triana pisando los adoquines del cielo como yo digo Y nada, vamos a pasar una noche de ensayo con todos vosotros y espero que disfrutéis Sevilla despierta con la niña en la tarde, la frontera, la arquipitria del mundo Sevilla despierta con la torre de la luna y el sol Seguimos en el ensayo Hola Este es el canino Amor Hola ¡Hola! ¡Eres una maricona! ¡Bien, padre! ¡Bien, padre! ¡Bien, padre! ¡Bien! Ahora empieza otra batalla, hemos acabado el ensayo, el ensayo ha sido bastante corto y nada, son las dos y media y ahora nos quedan doscientos y pico kilómetros para volver a Granada, vamos a ver cómo se transcurre la noche y sobre todo, si ven estas farolas, el primer escorte que te pega el cuerpo es la granada. Es cuando se acaba la luz, estaquea y empieza ya directamente la oscuridad total de lo que es la carretera de Ano 22. ¿Dónde? ¿Dónde? Pues ya estáis viendo que es un hándicap que nos encontramos esta noche, que no es la única vez, porque esta zona es habitual, es los bancos de niebla que hay, como veis no se ve nada de nada y nada, pues hemos bajado la velocidad a 80 km por hora, haciéndose que el viaje sea un poquito más largo. ¡Bien! Todas las noches me dan el día y por las tardes que se me olvida de respirar. ¡Bien! obesity Necesito mejor Tengo ganas de correr Seguimos aquí de viaje y de nueva experiencia para que todos lo compartáis conmigo y los síntomas que estamos teniendo ahora mismo son de jadez del cuerpo, aunque el sueño todavía no ha hecho presencia y espero que no lo haga, pero eso sí, de jadez a la hora de meter las marchas hemos puesto la velocidad de crucero y nada, vamos a 120 tranquilos y por ahora pues no tenemos un cansancio considerable, estamos a 143 kilómetros de Granada todavía y aquí vamos escuchando marchas, escuchando alguna música que otra y ya bien pues bajáramos la ventanilla para que entre fresco, para que en el habitáculo pues no tengamos un ambiente bastante relajado. Otro y cuarto, llevamos dos horas en el coche y la verdad que el cansancio pues ya se va notando, sobre todo en los ojos hay que espabilar porque se te quedan mirando un punto fijo de una señal y la vea está difumida de eso, de que no estás prácticamente en lo que tienes que estás, ¿no? Venimos bien conservando en este caso, que no hay prácticamente ningún coche adelante y nada, el viaje se está produciendo sin ningún accidente gracias a Dios y eso sí, con bastante cansancio tengo ya la uña prácticamente comida de muérdermela y nada, esto es lo que estamos viviendo pues el ensayo que hemos vivido esta tarde cuando salimos de Granada para Sevilla y todavía queda pues una media hora larga, cerca de 40 minutos para llegar al último destino. La tristeza que ha forjado la bandera del poeta que defiende a Andalucía con su guía. Patio donde el aire dibujan las paredes, tanto de flores que se regalan los amores, un hombre sentado. Esto que veis es Granada, ya hemos llegado, estamos en la circulación y nada, el viaje se ha llevado como se ha podido, hemos pasado unos altibajos pero en general ha estado bastante bien y nada, aquí vamos a despedir el vídeo en la carretera y espero que os haya gustado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!